... ... ... ... ... ... ... Entonces vamos a comenzar. No, 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 no. ¿Qué pasa? Ya. Ya. Este es un bocadero. Esto es una barrera. Seguro. Esta, 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 esta está. pero este es el trabajo que tiene que quedar permanente si si, todo eso y ahí tiene que entrar la pala para hacer ese es que ya limpio se va a poder detectar dicen que por el Leret también hay y por donde era Marena algo así me dijeron ahí no vamos a meter la pala no la pala puede entrar a donde no está cortada la madera